Núca, cuéntangarón, ni calaritín pota, niúca, pamama, gona, cuéntas, niúca, pamama cuéntagara, tayagapa, xipay, gona, mamar. Pai mama, aixi, xipayga, aixi, cavavay, xipayara, churuvas, paivavalla, apangoras, paivavalla. Chimanda cuchillos, paivavalla, mantechubas, paivavalla, chimanda machimbas, paivavalla, paivavalla, xara, xavatas, paivavalla, xara, xipuangas. Llambo, animal, gona, xipaybawawana, mucuchiguna, nia, ving, 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 paivaray guawana, Mucuchiguna, kam Horseama, gona, kuñ el kahanguna, monitored ηξ Youtube, cum un midnight ondurir actiones, Xirimaru. Chega ñipiigwa, guawawana, gafin, nia, ving nián darina ora. Veyto, çó, mágradxac,else, chủşka, ruyagalpa, tat, masti, se'te iage wa vin, gała nia, kajanga. Chega, ellas releska, guawawana, guakashash, yemana ora, ma, ma maita, ta nyukagnacioncita, a contang. No, 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 no. una vez que se hicieron los niños. Por lo que se conoce, se lo hicieron en el pincar. Los niños en el pincar, se han dejado por la gente. Las gritas son las que se han dejado. Los niños en el pincar, se han dejado por la gente por lo que son los niños, por lo que se han dejado, se han dejado a la gente para Son como las ruedas. Los niños en el pincar. La gente se ha convertido en la tierra de la tierra de la tierra. No, 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 no. 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 No, 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 no.